Hola chicos, en este tutorial voy a intentar explicaros cómo afrontar algo que os preocupa mucho. Cómo estudiar. ¿Qué necesitáis para estudiar? Pues lo primero que necesitáis es querer estudiar. Si no queréis estudiar y no tenéis motivación es muy complicado, así que lo primero es que tenéis que encontrar la forma, qué es lo que os interesa. El segundo es poder estudiar, tener las herramientas que necesitáis. Hay un mundo de posibilidades de herramientas dentro del iPad y fuera del iPad. Y lo tercero es el deber. ¿Por qué tenéis que estudiar? Por vosotros, por vuestras familias, por labraros un futuro. Querer, poder y deber serían las bases del éxito. ¿Qué necesitas para conseguirlo? Pues es muy fácil, un espacio tranquilo para estudiar. Me he encontrado con que muchos no tenéis una silla cómoda, o un escritorio en condiciones, o una luz, o un espacio tranquilo. Sé que ahora no os va a gustar lo que os voy a decir, pero tenéis que planificar esos estudios, poneros un tiempo para cada asignatura. Y olvidaros de los móviles, los dispositivos, la televisión, todos los videojuegos, etc. Tenéis que ponerle ilusión y ganas. ¿Algo más? Pues seguramente os hacen falta muchas cosas. Por eso es que he hecho este video. Un milagro, los milagros no existen. Voy a pensar, a ver... Me parece a mí que lo que necesitáis son... Técnicas de estudio. Lo primero que tenéis que hacer al afrontar un estudio es realizar una lectura rápida y extraer la idea general de lo que vas a estudiar. L. Proceder a una lectura lenta y comprensiva. Aprovecha para extraer las ideas principales y secundarias, busca en el diccionario todos los términos que no entiendes... Y así llegamos a la E, de entender. Leer y entender. Después subrayamos, redondeamos, destacamos, parafraseamos... En distintos colores. A mí me gusta el rojo y el azul. Y las fechas las redondeo, además de los nombres importantes. Llegamos a la S. Después un mapa conceptual, un esquema en resumen, que sería una R, y memorizar. La regla mnemotécnica sería LESRE. Leer, entender, subrayar, resumir, estudiar. Bueno chicos, hoy os voy a explicar cómo debemos enfrentarnos a un texto. He elegido los cuatro viajes de Colón. Como veis, lo primero que tenemos que hacer es una lectura rápida. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el primer párrafo. Cristóbal Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto con una flota compuesta de tres naves. La Santa María, la Pinta y la Niña. Y con la ayuda de los hermanos marineros Yáñez Pinzón y el cosmógrafo Juan de la Cosa. Después de recalar en Canarias y tras 30 días de navegación, el 12 de octubre la expedición llegó a la isla de Bahamas, llamada por los nativos Guanajaní. Y que Colón denominó San Salvador. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué hemos visto? Que es cómo inicia Colón sus viajes. Esa sería la idea principal. El primer viaje. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? Pues lo primero que hacemos es subrayar con rojo cuatro viajes. ¿De dónde partió Colón? Del puerto de Palos. Pues señalamos Palos. ¿Y con qué lo hizo? Con tres naves. ¿Cuáles eran? La Pinta, la Niña y la Santa María. Como me ha quedado regular, repito. La Santa María de la Niña y la Pinta. Y con los hermanos marineros Yáñez Pinzón y el cosmógrafo Juan de la Cosa. Pinzón y Juan de la Cosa. Después de recalar en Canarias y tras 33 días. Tenemos 33 días de viaje. El 12 de octubre, que es el día de la hispanidad. Lo apuntamos al lado. Para que nos sea más fácil recordar esa fecha. Porque ese día tenemos fiesta. No tenemos que ir al Colón. La expedición llegó a la isla de las Bahamas. Esto lo tenemos que... Como es un lugar y es importante, Bahamas lo redondeamos. Que los nativos llamaban Guanajani y que Colón llamó San Salvador. Pero así sabemos la ubicación geográfica. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Más tarde la flota recorrió las islas de Juana, Cuba y la Española. En las que fundaron el primer enclave. Bien. ¿Qué es importante aquí? Pues Cuba. Y la Española. Y es el primer enclave, el Fuerte de Navidad. Os recuerdo, por si no os acordáis de la explicación de clase, que el Fuerte de Navidad se construyó con la madera del naufragio de la Santa María. O sea que volvió a España con solo la pinta y la niña. Bien. Entonces decimos, Colón llega a Lisboa el 4 de marzo de 1493 y fue recibido por los reyes católicos en Barcelona con todos los hombres. Y aquí pondríamos reyes católicos. Para acordarnos que Colón hizo el viaje gracias a la inversión y la ayuda de los reyes católicos. Vale. ¿Qué tendríamos que señalar? Pues que aquí está el primer viaje. Y vamos a afrontar el siguiente párrafo que va a ser el segundo viaje. Pues ya lo vamos poniendo. Segundo viaje de 1493 a 1496. Colón partió de Cádiz con una flota compuesta por 17 barcos y en torno a 1.500 hombres con los que pretendía colonizar las nuevas tierras descubiertas. Vale. Llegó a América en 21 días. Exploraron varias islas del Caribe, la Española, Cuba, Jamaica, Puerto Rico. Y se fundó la primera ciudad, Santo Dominio. Bien. ¿Qué tendríamos que señalar? Que partió de Cádiz, que la flota ya no eran 3 barcos, eran 17 barcos, más de 1.500 hombres, lo podemos obviar. Y que era lo que quería hacer. Pues lo que quería hacer, colonizar las nuevas tierras descubiertas. Como la Española ya la hemos mencionado y Cuba también, le añadimos Jamaica y Puerto Rico. Y aquí podríamos poner que en el primer viaje estuvo en Cuba, estuvo en San Salvador primero. Y después le añadimos Jamaica y Puerto Rico. Fijaros la información de los laterales, lo que nos va a dar. Bien. ¿Ahora qué hacemos? Vamos al tercer párrafo. El tercer párrafo es el tercer viaje de 1498 a 1500. ¿De dónde sale Colón? Nos dice, Colón salió de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El primer viaje es de Huelva, segundo de Cádiz y el tercero también de Cádiz. Con menos efectivos que en el viaje anterior. Toca la masa continental americana en la desembocadura del Orinoco. Y señalaríamos el Orinoco. ¿Dónde está el Orinoco? Venezuela. Al norte de Venezuela. Sin embargo, tras este viaje, su gobierno en la Española tuvo rodeado de conflictos. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a subrayar que su gobierno en la Española, que fue donde él se quedó, conflictos. ¿Qué pasa con los conflictos? Que llega Francisco de Bobadilla y acusa a Colón de mala administración. Y abuso de poder. Y lo más importante, que va a ser apresado y enviado a España. Aunque rehabilitado por los reyes católicos, no logró recuperar el título de gobernador de las tierras. O sea que Colón cae en desgracia. Hasta ese momento, Colón seguía convencido de que se encontraba en las Indias Orientales. Cerca de las actuales China y Japón. O sea que Colón siempre pensó que no había llegado. Bien. Empezamos con el cuarto viaje. El cuarto viaje. Y el último es de 1502 a 1504. Embarca en Sevilla. Pues lo ponemos. Y el propósito era encontrar el paso en América Central hacia las Islas de las Especias. Entonces lo más importante es un paso en América Central hacia las Indias. Fallece en Valladolid en 1506 convencido de haber llegado a Asia y no a un nuevo continente. Pues ya tendríamos el subrayado. Fijaros lo que cambia. De tener el texto sin subrayar a tenerlo subrayado. Porque ahora lo que haríamos es mirar lo que hemos subrayado. Vemos a la izquierda. Voy a señalaroslo con un puntero. Lo tenemos. Primero. Nos fijamos en el primer párrafo. Y tenemos como información importante palos. Sabemos que hemos subrayado en los islas de los que sale. En este caso Palos. Después Cádiz. Después Sanlúcar de Barrameda. Y después Sevilla. Nos acordamos de eso, ¿no? Bien. En el primer viaje lo hace con tres naves. La Santa María, la Pinta y la Niña. En el segundo son 17 barcos. En el tercero menores efectivos. Y en el cuarto no nos ponen la información porque no debe ser rebrobante. Entonces nos quedamos con el inicio. Primer viaje. Tenemos tres naves. La Santa María, la Pinta y la Niña. Acordaros ahora que la Santa María se hunde y entonces con esa madera hacen el fuerte de Navidad en ese primer viaje. ¿Quién acompaña a Colón? Pinzón y Juan de la Cosa. ¿Cuánto tarda? 33 días. ¿Y dónde llega? A las Bahamas. Llamada por los indígenas Guanagani y Colón le llamó San Salvador. Y posteriormente se dirigieron a Cuba y la Española. Con eso tenemos todo lo que necesitamos para el primer párrafo. Bien, ahora deberíamos de cerrar los ojos, retener esa información durante un rato y después intentar hacer un esquema. El esquema lo voy a hacer en el próximo vídeo, si os parece. Espero que os haya ayudado. Bueno chicos, y ahora una vez que ya hemos visto cómo hay que leer y cómo hay que subrayar, vamos a aprender cómo hacer esquemas. Os voy a enseñar dos tipos, hay muchos más, quizá en próximos vídeos lo veamos. Pero hoy recordamos el documento que teníamos, que eran los cuatro viajes de Colón, el párrafo primero, lo que habíamos subrayado, la información más importante, de dónde salieron, las tres naves, cómo se llamaban, quiénes iban en el viaje, lo que duró el viaje, que recalaron en Canarias, lo podemos recordar en una siguiente memorización, el día 12 de octubre, que es el día de la hispanidad, y que llegaron a Bahamas, que los indios llamaban Guanagani, y que Colón lo llamó San Salvador. Más tarde fueron a Cuba y a la Española, y construyeron el Fuerte de la Vida con el naufragio de la Santa María. Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver que los que teníamos al principio, como haríamos un primer esquema, yo lo he llamado la técnica Sherlock Holmes, también puede ser la técnica del periodista, ¿vale? Tendréis que concentraros en qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿vale? Yo no los he puesto en orden, lo podéis hacer como mejor os guste, esto es solo una idea. ¿Qué? Vamos a estudiar los viajes de Colón. ¿Dónde? Pues desde Palos hasta Bahamas, Guanagani, Salvador, más Cuba y la Española. Tenemos que hacer los esquemas lo más reducidos posibles, para que sea más fácil memorizar la información. ¿Cuándo? Desde agosto, el día 3, si os acordáis, bien, y si no, pues no pasa nada, al 12 de octubre, que fue cuando se descubrió América, de 1492. Día de la hispanidad. ¿Quién? Pues Colón, los hermanos Pinzón y Juan de la Cosa. ¿Cómo? Con un anao, la Santa María y con dos carabelas, la Pinta y la Niña. ¿Cuánto? Pues 33 días. ¿Por qué? Porque buscaban una nueva ruta más corta hacia las Indias. Y ponéis entre paréntesis especias, porque es la información que luego nos va a ser más fácil para recordar. ¿Qué época? Pues la de los Reyes Católicos, porque nos pueden preguntar que en qué época se descubrió América. Y luego a recordar lo del Fuerte de Navidad, que se hizo con la madera del naufragio y de la nao. La nao, como ya sabéis, que era la Santa María, pues ya no lo ponemos. Bien, con esta propuesta os dejo algo muy fácil, que si recordáis el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el cuánto, el cómo y el por qué, pues ya es mucho más fácil de recordar. Tenéis solo el primer viaje, pero os animo a que hagáis vosotros los otros tres viajes que faltan. Otro tipo de esquema, que este es mucho más visual, como veis ya tiene dibujitos. El qué estaría aquí, lo he representado con el mapa de América, ¿de acuerdo? Y ese mapa de América lo que supone es que en los viajes de Colón fue cuando se descubrió. El primer viaje, pongo la fecha, 1492, y salen de palos, llegan a San Salvador y después van a Cuba y a la Española. ¿Quiénes? Como lo hemos puesto en protagonistas, la época es la de los reyes católicos, los personajes protagonistas son Colón, los hombros Pinzón y Juan de la Cosa, y las carabelas, la pinta y la niña y la nao de la Santa María. Con eso tendríamos más o menos el primer viaje. Segundo viaje, de 1493 al 96, pues le ponemos un año más que el descubrimiento y le sumamos tres, de tres a seis, 1493 al 96. Salen de Cádiz, tardan 21 días, nuevos enclaves que descubren serían Jamaica y Puerto Rico y Santo Domingo es la primera ciudad que inauguran en el Nuevo Mundo. En el tercer viaje, ponemos dos años más que en el segundo, del 98, acordaros que había que volver a España y volver a ir. Entonces, tardaron en volver dos años, de 1498, y le sumamos dos años más, 1500, en número redondo. Ya estamos justo en el primer año del siglo XVI. Colón sale de San Lucas de Barrameda, va, se dirige a la desembocadura de Lorinoco, que estaba en el norte de Venezuela, y Colón es acusado de mala gestión y es apresado y enviado a España por Francisco de Bobadilla. Pierde sus títulos y es muy complicado ya que le devuelvan su estatus anterior. Acordaros que era el navegante, almirante de la mar oceana. El cuarto viaje le sumamos dos años más, es muy fácil. 1502 a 1504, más 2 y más 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 93, 96, serían 3. ¿Vale? Pasamos de 2 a 3, de 3 a 6. Y aquí 2, del 8 al 10. Y aquí otros 2, del 2 al 4. Es bastante fácil porque son 4 años consecutivos. En este último viaje salen de Sevilla, se dirigen a América Central y Colón muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente. Acordaros que América se llamará América en nombre de Américo Vespucho, que fue considerado, digamos, el que ya se dio cuenta de que estaban en el nuevo mundo. Y esto sería todo. Ahora lo único que tendréis que memorizar son estos datos y así os animo a practicar vosotros.